Vean los cascos que tengo aquí, están sacados Aquí hay otro que no he sacado ahora Y a esta pareja le eché un par de huevos Unos huevos de corona con la hija, con sanguíneo La mensajera que cogí, una sobrita que cogí Otra hembrita por aquí El alesander Esta es la hermana del gatillero de mis manidos Vamos para afuera ahora Un saludo 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 y vamos a soltar el corona de aire hay una corona por aquí salida por allá mirad que están volando de hucha por el aire no hay nada, los dejo echarles de comer ni agua ni comida ni agua ni comida luego se los grabo estoy trabajando aquí cerca y se ve esto aquí arriba luego se los grabo desde ahí hay mucho aire macho pero mucho pues nada luego vamos grabando otro poquito hasta la próxima ¡Halo!